Hola Libra, bienvenido a tu lectura general para el mes de diciembre de 2021. ¿Cómo estás Libra? Yo estoy feliz de estar contigo para esta lectura general. Sabes muy bien que si necesitas más informaciones lo puedes tal vez encontrar en tu signo ascendente, lunar y Venus para el sector emocional y sentimental. Libra, signo de aire, vamos a descubrir tu energía principal predominante para este mes de diciembre de 2021. Libra, Libra diciembre, tengo dos libras, tengo el diablo que está abajo y el mago. Ok, es un mes de liberación, ok. Encuentras soluciones, te estás alistando, aderrando una situación, aderrando una relación, todo lo que es opresión, todo lo que te baja tu nivel energético, tu salud espiritual, física, emocional, todo lo que te quita tu autoestima, tu confianza en tú mismo, todo eso, todo este peso del diablo, una autoridad, una persona, una situación que te baja, que te baja una adicción, un exceso en algo, todo lo que te limita, que te encadena, un pensamiento limitante, una repetición cárnica de atraer siempre a las mismas situaciones, son bloqueos. Y con el mago veo que este, entonces estaba atrás, es algo del pasado, ok, es algo del pasado siempre presente, pero está como aliviando porque tú, como el mago, haces magia con eso, haces magia. Quieres alistarte, te preparas, tienes las herramientas en tu mesa para, número uno, empezar una nueva jornada, un nuevo ciclo, liberándote de estas cadenas limitantes, ok. El mago no, está libre, está libre a crear su nuevo inicio, su nuevo proyecto, su nueva relación, ok, liberándose de pesos y de limitación anteriores. Puedo ver aquí también por otro aspecto, a nivel laboral, lo veremos en detalles, pero aquí a nivel laboral siento mucha pasión en lo que vas a hacer de nuevo, el número uno, entonces un nuevo trabajo, un nuevo proyecto, una concretización, tal vez, por lo menos estás listo a concretizar una idea, un trabajo nuevo, con mucha pasión, porque el diablo también tiene su lado positivo, que nos da ese poder personal, esa fuerza, esa pasión de querer concretizar y de ir hacia adelante, arrastrando con nuestros miedos, nuestras dudas, estamos como, con el diablo, empoderar de confianza. Aún, aún hay voces que nos dicen, no, no puedo, no puedo hacer eso porque no soy capaz, o no se puede porque la situación tal y tal, tal vez están estas pequeñas voces que te limitan, pero si estás bajo la energía positiva del diablo, lo arrastra contigo, pero va, porque ese es más fuerte, tu gana, tu determinación y tu pasión. Entonces, así, hay varios mensajes con estas dos cartas, vamos a ver cómo se orienta siempre con el resto de la lectura. Libra, vamos a ver, hay posibilidad nueva también sobre situación difícil, situación de bloqueos, hay posibilidades. Entonces, hay apertura, hay soluciones, nuevas, número uno. Libra, signo de aire en diciembre, Isa, ok. Bueno, Isa es la introspección, es un poco el ermitaño, Isa es el ego, es el diablo también, el yo. Ok, ¿cómo nos van a hablar eso? Es introspección, es estar encerrado en sí mismo, o ver toda la situación desde su ombligo, desde su ego. Tal vez, puede ser que tú eres el diablo este mes. Para protegerte de energías exteriores también, negativas, es tiempo, como te viene, de introspección, de no hacer, de guardar sangre fría sobre situación, de control, de controlar. Ok, como yo lo veo aquí, porque aquí Isa te dice que no es un mes para concretizar o probar algo diferente. Pero el mago con el número uno, me indica que sí, hay posibilidades, hay preparaciones, tú estás listo para ver cómo, tal vez en enero, entonces, en enero, cómo puedes poner un pie en la materia sobre algo que te estás preparando en diciembre. Puede ser una preparación aquí, con Isa y estas dos cartas. Te veo muy centrado en ti. Te veo muy centrado en ti a preparar un proyecto, a preparar algo. Te siento muy centrado en ti, tal vez para liberarte de algo también. El centro de tu mes es tú. Ok. Entonces, tal vez necesario para alistarte bien, para ir al fondo de una limitación personal. Y puedes que las personas exteriores se sienten un poco narcisistas, un poco egoístas. Pero tal vez sería un tiempo necesario para que después puedas, en enero, empezar el nuevo año de manera liberado, más abierto para los demás. Siento que este mes necesitas tus energías para ti, para alistar algo, para prepararte en algo importante. Sí, es eso que siento. Vemos cómo se concretiza con el sector de tu trabajo y actividades, proyectos, economía, libra, libra. Diciembre 2021, libra. Y lo haces tal vez porque hay algo muy importante que tienes que prepararte. Y esa protección de centrarte en ti mismo y de alejarte del mundo exterior es porque no vas a permitir negatividad entrar en tu ser que te puede desbalancear o desenfocar del trabajo que tú estás haciendo con tú mismo. Protección. Te estás protegiendo porque ves, hay el mago, porque te estás avisando. Algo muy importante este mes. Pero tal vez también aquí el mago nos habla de posibilidad de trabajar. ¿Qué es eso? Vamos a ver. Libra. Nuevo trabajo con el mago. Caballo de copa. ¿Ves? Tienes una oferta en el trabajo que está llegando. Cinco de espada y el papa. Si estás aprendiendo, te estás enfocando a aprender, a liberarte de un engaño, de una situación conflictual, de hacer un corte. Quieres aprender, quieres conectarte con tu ser físico. Entonces, tu ombligo, tu plexo solar y tu espiritualidad con el papa, que es la energía divina. Pero también hay como un acuerdo, una resolución, una negociación sobre terminar con un conflicto. Libra. 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 4 d copa y 444 si estamos es un mes de que tienes que hay una decisión que tomar hay un camino que agarrar o has tomado una decisión y la decisión es decir en tus emociones y reposarse a descansar aquí siento el 44 como el 4 a los pies de una mesa de la estabilidad del hogar tú quieres como encerrarte en tu hogar con paredes que te protegen justamente del mundo exterior que no necesita concentrarte calmar la mente y a curar emociones curar emociones curar una falta de emoción 4 de copa es aburrimiento emocional pero es rutina emocionales para mí es más que 4 es poco hay que ligar hasta el 10 de copa cuando estamos en energía 4 es que las energías son bajas emocionalmente hay cansancio emocional la cansancio mental y por eso que hay que tomar y tengo el agua hasta que me abajo de de los enamorados tengo el 4 d de pentáculo aunque me falta el 4 de bastos para tener todos los 4 pero tengo 3 más entonces no puedo 3 pilas 4 de pentáculo es la materia aquí es realmente puede ser la casa pero como decir lo que tienes en tu zona es tu zona de confort ok hay que descansar las emociones hay que descansar el mental y ver al estar preparándose como te dije al liberar algo para poder crecer en tu físico y en tus emociones también a nivel económico de un miedo justamente salir de tu zona de confort es como yo economizo yo hago con lo que tengo y tengo y no me arriesgo como hizo no tratar de hacer algo nuevo no hay que este mes es como una organización de lo que ya tienes como algo aquí vamos a ver otro lado aquí yo sé yo veo decisiones a comunicaciones de alguien importante que tomas es alguien que tiene puesto de responsabilidad de decisión que llega de lejos puede ser una conexión y eso es muy interesante de la con el extranjero hay algo rápido que llega en comunicaciones a través de eso que tienes que realmente tomar ese tiempo de de recentrar en ti mismo y analizar esa propuesta o esa decisión es algo que tal vez estaba esperando desde mucho tiempo que está llegando y ahora hay que tomar una reacción una decisión sobre lo que está llegando es el viaje o el caballo de bastos el viaje es justamente tal vez salir de la zona de confort tener otro trabajo formal afuera de tu zona de confort pero no te siento este mes capaz de hacerlo es como hay que tal vez alistar situaciones cosas para lograr hacer este este cambio de vida en enero la sota de espada que está solito aquí encima de la lectura uuuh a nivel económico hay un desequilibrio entre lo que da se lo que a lo que recibe siento que tal vez por eso que está muy cansado mentalmente está dando mucho a tu trabajo y no está recibiendo el balance económico puede ser siento sí que tienes muchas responsabilidades muchos pesos en tu trabajo y no hay no hay la recompensa económica y por eso que tienes que tal vez este mes descansar y pensar en ti y relajar y hacer menos por qué veo que si hay una nueva posibilidad que se abre de tu moda y apertura hay posibilidades que se abre el nuevo proyecto este nuevo trabajo pero tú no estás no estás libre en las energías para seguir esas oportunidades de sus caminos porque son muy son son muy diferentes lo que se abre así es como cambiar de vida o dejar realmente tu zona de confort dejar dejar una manera de hacer y no estás preparado este mes para aceptar de una vez tienes que analizar o prepararte o de cierta una vez si yo acepto pero tengo que este mes trabajar sobre este cambio y sacarme de mis miedos de salir de mi zona de confort pero esto un proceso aquí no te veo en acción te veo angustiado por el cambio la verdad voy a aclarar esa sota de espada que me molesta siempre cuando la veo y ver cómo está en el lado positivo porque puede ser una idea genial también la sota de espada que ya de pronto ya tienes una idea genial pero siento que tú aquí a mí me represente más el diablo más el ego y que aún hay posibilidades de cambiar algunas cosas en tu vida no estás listo porque estás muy cansado y necesitas primero alistándote y relajarte antes de tomar decisión a ver la sota de espada para libra el 10 de copa aquí te veo protegerte también en tu familia de situaciones exteriores que no te parece positiva para ti es como tú necesitas este mes del apoyo familiar para sentir tu balance de cómo te diré de tu confort de de tu casa de tu hogar de los seres que porque hay situaciones exteriores que tú ves por ahora qué vas a tener este mes para averiguar si estás listo a la nueva vida que te está ofreciendo tu destino o si te quedas en el confort securizante seguro de lo que tienes en tu vida ahorita porque veo muchas posibilidades opciones de cambiar todo si tú lo quieres de ir hacia el desconocido pero no tan desconocido porque con la justicia y el loco hay una concretización en algo legal en algo justo es nada más del loco es empezar un nuevo un nuevo ciclo de vida afuera de su zona de confort ok es tal vez ese contrato al extranjero o afuera de tu región que te dice que tienes que dejar tu zona de confort es ahí que está el conflicto es ahí que siento que este mes no estás capaz de una decirte así necesitas primero ver estás alistándote liberándote tal vez de esta zona de confort súper confortable pero que te bloquea también ok de todo modo el descanso es necesario para ti este mes porque te veo sobrecargado y para las personas que trabajan mucho y no reciben la el balance me indica también que puede ser el final de esa sobrecarga 5 y si hay una una necesidad tal vez a prepararte a ver cómo liberarte de un trabajo de responsabilidades que son demasiado para ti hay una necesidad de liberarte ok vamos a ver la palabra para ti libra libra para diciembre ves el viaje el desplazamiento ok el desplazamiento tenés una oportunidad pero me dice perdón se me cayó el odio me dice reposo y la conexión con la tierra con tu ser ok entonces si hay posibilidad de hacer mover tu vida de trasladar a una nueva energía pero este mes hay que reposar y conectarte con la naturaleza con la tierra para alistarte a dejar algo que te cuesta mucho de lo que sea aunque me va a tomar tu tiempoados hay una liberación que necesitas de a nivel emocional y sentimental bueno aquí también siento que puede ser libre que necesitas pensar en ti primero y es lo que va a hacer libre el sol y luna ascendente y venus el triángulo Amor divino, triángulo, es lo que interfiere en el bienestar entre uno y la otra persona. Una traición o una mentira o una persona que interfiere entre los dos. Amor puro, amor pasado y amor nuevo amor. ¿Estás seguro? Momento de reflexión. Amor divino, amor puro, amor pasado, nuevo amor. Aquí puede ser que una persona, un amor pasado regresa en tu vida y se reneja. Las problemáticas pasado se liberan o estás en este mes liberándote de esta relación cárnica del pasado para abrirte en enero a una nueva conexión. Una nueva conexión divina que te va a mandar el universo y que te va a hacer una conexión clara. Lo vas a entender, la vas a sentir. Entonces puede ser que este mes te libera de una relación cárnica, de una relación de una traición, de una falta de abuso de confianza, de una persona tóxica, etc. Hay una liberación aquí o es necesario ese trabajo tuyo de empezar a liberarte de este pasado para dejar de entrar porque hay algo divino que está para ti y que te quiere mandar el universo. Eso que va a ser claro, va a ser puro, es como el color azul, lo vas a sentir de una vez con esa nueva conexión en el futuro, puede ser en enero. En enero siento que muchas situaciones de tu vida va a ser muy diferente. Vamos a aclarar con el triángulo para librar, eternidad, elevación, ves, se eleva por fin hacia el cielo, la liberación para aliviarte de un bloqueo emocional pasado. Amor divino, libra, libra, amor divino. Dos, es el fin a la mentira. Ok. Ok. Fin a la mentira que quiere decir con el amor divino es que tú vas a trabajar esa liberación y vas a poner fin a, el universo va a, ¿cómo decía? A pagar de mandarte personas falsas, entre comillas, pero sí falsas que te pueden engañar en cualquier sentido porque tú has elevado tus emociones y has liberado ese bloqueo emocional de tu pasado. El amor puro, el amor puro para libra, que le quiere mandar el universo, el amor puro, libra, este, agua, ves, color azul, color de agua, la pureza, la limpieza, la armonía, la curación, la fluidez, la comunicación también. Está, el universo está listo para mandar esta curación emocional. Tú necesitas este mes para toda la vida. Por eso que te ves egocéntrico en tú mismo porque es importante que lo seas para poder liberar por fin, diré yo por fin porque veo el final. Porque el universo piensa que es el momento de no darte más personas falsas para que tú entiendas que estas repeticiones, para que tú entiendas que todavía no has curado algo de tus emociones. Y ahora diciembre es el momento de terminar eso porque ya el universo está listo y quiere que mandarte algo totalmente diferente, algo puro, algo limpio, algo suave, equilibrado para ti. El amor pasado. Amor pasado para libra. El tiempo. El tiempo, entonces, hace parte del tiempo pasado, es este amor pasado, ya no hace parte de tu presente. Tiempo. Protección. Abundancia. Ese es el nuevo amor. Voy a poner otra sobre el amor pasado. Ajá. Caminos. Ok. El amor pasado. Es una decisión tuya. Este mes si quieres hacer ese trabajo es tu decisión. Hay caminos que se abren. Es cuestión de tiempo. Y pronto, y yo siento en enero que hay una persona que te va a mandar el universo que es para protegerse, una persona protectora, una persona abundante. Porque el universo quiere darte la curación si tú has decidido poner un fin a esta problemática. Este bloqueo que arrastra desde tal vez 10 años, 10 meses, 10 semanas, hay un número 10 por ahí. Y siento que la elevación a la claridad, al entendimiento y a la libertad. Tienes que subir de este punto de bloqueo, tu nivel, tu frecuencia energética. Y en enero es, yo, veremos juntos, pero siento realmente que tu vida va a ser bien diferente. ¿Cuál es el chakra que necesitas abrir Libra para ayudarte en este mes de trabajo muy importante? Si te estás alistando algo grande para enero, es la última línea recta para liberarte lo más posible de todas tus cadenas. Entonces, sí piensa en ti, sí, descanse, sí, protérrate de la negatividad exterior. Enciérrate si quieres, pero porque enero va a ser fuerte para ti. Comunicación, comunicación, ves que hay posibilidad, vas a recibir noticias por trabajo, pero libérate primero para poder empezar, es lo que me dice. Y con la corona y la comunicación, el universo se quiere comunicar contigo. Entonces, si tú abres la corona, la puertita arriba del cráneo y que te conecta al universo y que hables al universo, para mí aquí es ese es el mensaje. Necesitas comunicar al universo que te ayuda en esa limpieza muy profunda, muy personal. Pero el universo, como lo he visto, está contigo y te quiere ayudar. Entonces, pide ayuda al universo. Hable. Hable con tus ángeles, hable con Dios, hable con la naturaleza, hable en lo que tú crees, en lo que tú estás conectado con algo. Entonces, hable libremente, como si hablaba una persona, claramente. Y vas a, el universo te va a contestar y vas a entender muchas cosas, te va a ayudar. Porque el universo quiere poner fin a tu sufrimiento, a tus cadenas, a las mentiras, a tal vez tú te estás engañando a mí tú mismo. Como todo eso, el universo te quiere, basta, cerrar este capítulo y abrirte a la fluidez en la comunicación con los demás. Con personas que están equilibrados al mismo nivel que tú. Donde hay armonía, donde hay el balance que tú necesitas. Libra, necesitas balance en tu vida, emocional, amorosa, en todo sentido, ok. Libra es justicia, es la balance, ok. Ok. Espero que te gustó. Gracias por estar conmigo hasta el final. Dale like si es el caso. Comparte, comente, suscríbete si no lo has hecho. Gracias a los nuevos suscriptores. Bienvenidos. Y para una lectura personal, me puedes contactar con las informaciones que están justo abajo de este video. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Chao, chao. Chao.